A esta era la mañana, nos encontramos en el antiguo mercado de Chancay, exactamente en la ex-paradita Belén, donde vemos un operativo de parte de fiscalización. Me están multando, primero que me notifiquen, simplemente me quieren una papeleta de multa, primero me tienen que notificar, luego la multa, estos señores están trabajando al revés, y para eso el pueblo le paga, mira un montón de personas, hay cinco carros de Serenago ahorita, los cuatro Serenagos nos cuidan cuatro horas a nosotros, y el resto, nosotros no somos delincuentes, somos personas honestas, trabajando, ¿qué quieren ellos? Que vayamos a robar, ¿qué se quieren? O sea que me cierran, ¿qué vayan a robar? Se han cortado el agua, en pandemia, ¿estos señores qué quieren? Que se muera acá la gente, nosotros acá estamos haciendo hoy a común, ¿por qué no tienen que cortar el agua? Al agua no se le niega a nadie, no te voy a recibir, porque primero, notifíqueme señor, trabaja bien, notifícame, bien notificado, eso no es notificación. Nosotros trabajamos acá, para nuestro hijo, para nuestro futuro, yo acá me vine a trabajar 18 años, ya tengo 62 años, yo me detengo, mis hijos han trabajado, mis orejas han trabajado, yo he traído fruta, por mayor, entregué y me fui, entregué y me fui, nunca la señora chamaca no conozco, hasta ahorita, nunca ha venido. ¿Qué tendría que decirle a las autoridades? Nosotros tenemos acá, somos varios, somos 80 personas somos, todo eso nosotros comunicamos, no solo yo, sola, no soy sola, nosotros somos varios, cantidad, 80 personas. Muchas gracias señora. Acá, cuatro personas han hecho afición, soldando, noche, con baleados, con gente, malvivir, han venido del peralillo, han venido de baleados, ha mandado el señor alcalde, ese nosotros, acá los hijos, los chicos, criaturas, una señora accidentada, era abuelitas, nosotros somos edad, es que nos quería matar, pobrecito, nosotros lo hemos sacado por techo, es aficiado, casi, casi se ha muerto. Muchas gracias señora. Gracias. La pelota que están creando, están pensando ustedes, están metiéndose en contacto. Es por ello que se está actuando. Mediante ordenanza número 28 de 2020, la Municipalidad de Distrito de Chantay ha establecido lo siguiente. El tapeado de este mercado, asimismo, vemos que las personas que hacen caso omiso, lo han establecido a lo ya ordenado, es por ello que se está actuando, se está poniendo el código de infracción, de que estas personas están concurriendo, están abriendo, están dispendiendo sus productos en un lugar ruinoso posible. Acá lo establezco, la D6-2000, la D6-006, por mantener construcciones ruinosas o en peligro colapso. En este caso, las personas se están vendiendo en un lugar inhabitable, es por eso que se está notificando la papeleta de infracción administrativa que corresponde. ¿Es notificación o es multa? Es la multa, señora. Una multa. ¿Cuánto corresponde la multa? Al 30% de la UIT. ¿30% de la UIT? ¿Se vendió a hacer alrededor de...? Hoy en día la multa está, perdón, 4.400 en la UIT, y ahí saque el 30%. Ok. Pero ni siquiera puede venir a ella misma y dar cara. ¿Y luego qué? ¿Que nos van a tener miedo a ellos? ¿Qué es lo que nos van a tener miedo a ellos? La gente de allá se ha venido por 6 soles diario, caballero, al mes. ¿Cuánto nos sale? Como ciento y tanto. Mensual. ¿Y al año cuánto sale por cada uno? Ese beneficio para la multa. Claro, como acá nosotros no le damos, simplemente pagábamos la SISA, nos han quitado eso. Nosotros no es un lucro para la municipalidad, no es una entrada. Entonces, ¿qué quiere la alcadeza? ¿Nos quiere votar de acá para qué? Para que lo venga, para el megapuerto. Y eso no es justo. Nosotros también necesitamos. Tenemos derecho de trabajar. Están vulnerando nuestros derechos como seres humanos. Yo soy madre soltera y necesito trabajar para mis hijos. Viene con la fiscalización a poner una multa. Dígame, eso, ¿qué? ¿Con la multa qué? ¿Nosotros de dónde vamos a pagar en plena pandemia? No tenemos ni siquiera, con la rejusta llevamos el pan y a veces tomamos tecito con agua. Y la alcadeza bien sentada de repente en su mesa con sus chanchos, su jamón ahí. Y nosotros, eso no piensa la alcadeza. Y encima viene a querer cerrar, a querer cerrar o a meternos miedo con tanto miedo. Acá hay cuatro serenazgos, los policías. Todos están acá concentrados. Y Chancay, por alrededor está vacío. ¿Cómo estarán las delincuencias por Peralvío? ¿Tenemos información de que han sufrido el corte de agua? Sí, caballero. De acá, de la parte de la carnicería han cortado. La otra vez cortaron dentro de la cosquina. Y prácticamente eso ya lo venimos como un acoso. Porque supone que las personas pagan su agua. ¿Ya? Pagan su agua. Y acá, cada persona tiene su medidor y paga su luz. ¿Ya? Y otras fiscalizadoras están viendo el número de la luz, el número de registro. Eso, ¿quién le compete a ellos? Ellos solo competen al NEL, me parece. Disculpen. En todo caso, ustedes que están sufriendo esta clausura, corte de agua, ahora una multificación de multa. ¿Qué es lo que van a hacer? Seguir. Seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir hasta el final. Acá me van a sacar muerta, caballero. Acá me van a sacar muerta. Y también quiero hacer una denuncia. Porque mira, ahí no había la necesidad de quebrar esta vereda. Aquí hay gente discapacitada, ancianos, que pasan por aquí. Hay la necesidad de hacer eso. Y la única responsable va a ser la alcaldesa. Por no hacer un buen trabajo. Es una alcaldesa que no sabe, no tiene conocimiento. Amigo, hay una ordenanza. ¿Qué opinas? Es un tapeado. Pero esa ordenanza 028 no existe. La ordenanza solamente la ha puesto la municipalidad. Más no la ha puesto este... No ha sido publicada. Ha venido a tapear y a clausurar. En el diario peruano no ha sido. En todo caso, lo que tú nos informas, no ha sido publicado en el diario peruano. Claro, no existe. Ese decreto no existe. No ha habido un escritor coactivo para que haga esto. No hay nada. En todo caso, con esta clausura, este corte de agua, estas notificaciones... Mire, la clausura... ¿Ustedes qué van a hacer? Nosotros vamos a seguir trabajando. Aquí ha sido solamente tapeado. El tapeado. Nadie se... Como ustedes pudieron ver en imágenes, nadie se puso en contra del tapeado. Pero aquí no se ha hecho solamente un tapeado. Se ha hecho la destrucción de las veredas. Porque esa vereda que está en 28 de julio, hace un par de años, recién ha sido inaugurada. Recién ha sido esa obra. Y la señora ha mandado a su gente para qué? Para que destruyan esa vereda. Esa vereda es nueva. ¿Cómo va a destruir así? Y la gente por dónde transita. Obligatoriamente tiene que transitar en la calle. ¿Qué tendrías que decirles a las autoridades? En este caso, a la señora alcaldesa, a Uraud? No, que prácticamente que se ponga en el pellejo de nosotros. A mí nosotros comemos. En plena pandemia no nos puede dejar sin trabajo. Eso ya es un abuso de autoridad. De lo que ha hecho la destrucción de las veredas, es un abuso de autoridad. Ok, muchas gracias.